Siente mi abrazo y recibe mi amor. Quiero que estés bien, que te sientas mejor, que abras tu corazón a mis palabras y recibas en tu alma este cariño que te doy. Te amo mucho y te lo digo nuevamente, que nunca me cansaré de mostrarte cuánto te amo y te lo seguiré demostrando diariamente. Aunque hoy te sientas cansado y sin deseos de luchar, aunque estás tan preocupado que ya no puedes ni pensar, vengo a ti primero cuando abres tus ojitos, para que te sientas seguro de que sigo estando contigo y no te voy a abandonar. No quiero que dudes, no quiero que pienses que los errores cometidos te han alejado de mí. No imagines cosas que no son. Mi amor por ti es más grande y poderoso que cualquier error o situación. Si vengo hoy a abrazarte con mi amor sincero, es porque en verdad eres muy importante para mí. Te amo, te amo y por eso eres digno de mi bendición. No me gusta que sigas pensando que no te mereces mi cariño. No quiero que te sientas inferior o que creas que eres menos que otras personas. Cada uno de mis hijos tiene para mí un valor único y muy importante. Pero el enemigo siempre estará buscando la manera de desanimarte. Por eso te lo mando. Tienes que creerme, para que tus emociones no bajen y suban como las olas del mar. Tienes que aceptar que yo te amo desinteresadamente. Quiero tu bien y tu paz. Bendición para tu familia y prosperidad en tu futuro. Cuando abras tus ojos cada mañana. Ven y aliméntate de mi palabra. Recuerda esa paz tan bella que sientes en tu pecho cuando mi espíritu te habla. Ven, te estaré esperando. Quiero que escuches por ti mismo acerca de todos los planes que tengo para ti y de las hermosas bendiciones que te estoy preparando. Mientras escuchas mis palabras, la tristeza se alejará de tu alma. Te voy a decir algunas cosas importantes. Vas a entender por qué, así como yo te amo, tienes que amar a tu familia. Pero también debes amarte a ti mismo y valorarte. Confía en mí y permíteme hacer muchos milagros en tu vida. Ahora, dime que lo harás. Tengo un milagro con tu nombre aquí en mis manos. Ese asunto que tú y yo sabemos que se va a resolver. Tu misma familia se va a sorprender. Muchos a tu alrededor que en secreto te han menospreciado y abiertamente te han criticado. Se van a arrodillar pidiéndome perdón por haberte lastimado. No te respetaron. Perdieron la oportunidad que buscaban. Cuando te desecharon, te llevaré a un mejor ambiente. Te subiré a un nivel tan alto espiritualmente, donde no hay rencillas ni envidias. Donde el amor verdadero aún existe. Allí apreciarán los dones y talentos que te he dado. Te apoyarán para crecer y prosperar. No le tengas miedo a la prosperidad. Solo los corazones perversos piensan inmediatamente en la riqueza material. Te estoy hablando de provisión, paz, felicidad, salud y armonía familiar. Sin deudas, sin tristezas. Desde aquí estoy mirando tu milagro. Y es tan grande y tan hermoso que cuando lo veas, vas a reconocer que sí valieron la pena todos los sufrimientos por los que atravesaste. Tu familia va a entender que no estabas equivocado. Que tenías razón cuando les dijiste que tenían que confiar en el Dios que los ama tanto. Van a llorar con arrepentimiento por haber pecado contra mí. Cuando oraste por paciencia y fortaleza, y ellos se reían de ti. Pensaban que cometías un error. Que habías perdido la razón. Pero al ver mi respuesta poderosa a tu oración, a ti te pedirán perdón. Te escogí para algo especial. Para que seas una verdadera bendición a tu familia, a tu nación. No para que seas rico y popular. O como esos que pierden el tiempo, buscando la aceptación de los demás. Y son capaces de hacer y decidir cualquier cosa. Porque sólo así la gente les aplaude y los enoja. Tú eres de otro nivel. No te rebajes a comer de las migajas que ellos te den. Tú mira hacia arriba hasta mi trono. aquí es donde perteneces. Con esa perseverancia y fe que tienes, vas a alcanzar y mirar cómo se cumplen todas las promesas que te doy. Haré milagros a través de ti. pero nunca esperes de la gente nada a cambio. Hay de ti si aceptas dinero y aplausos. Confórmate con mi amor. Con que estoy siempre a tu lado y con esta paz que te doy. Aquí tengo tu milagro en mis manos. Contéstame. ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Amén. Amén.